Yo estoy contento tras la última explosión de Ricardo Nieves, pero no porque le haya subido el azúcar con esa mala sangre que hizo, con lo del río Fula, sino porque en medio de su exacerbación, en medio de su exabrupto, nos dio una muy buena noticia. Pero yo quiero que ustedes vean el video como tal, vean el video y volvemos con la reflexión sobre esto. Oh, Alejandro, tiene que resolverlo completo. Me enteré hoy que en Bonao están elaborando un reglamento. ¿Un reglamento para qué? ¿Para qué? Para proteger ese desorden. ¿Para qué? Alcalde, sinvergüenza. La gente no puede votar. Por eso fuñigo alcalde, que no sirve. No te deja 15 metros. Son 60 metros que hay de lado y lado y se los roban y se los cogen. Es 60 metros del pueblo, tiene derecho a bañarse, el que le dé su gana. Y meten la mesa, meten la silla. Ahí hacen de todo, se orinan, defecan, ahí hacen de todo. Y esa agua va, ¿tú sabes dónde? A la presa de Rincón y de ahí va el agua a San Francisco de Macorí, a Tenare, a todos esos sitios por ahí le llegan el agua de Bonao, arriba, abajo, el acueducto de ahí es que se nutre y es un desorden lo que este tigeraje tiene ahí. Ahora, si el medio ambiente no tiene valentía ni tiene hormonas en su parte pudenda, déme dos meses, déme un mes a mí, déme un mes que yo soy de ahí, lo conozco como la palma de mi mano, déme un mes y lo guarde y yo le saco todo eso sinvergüenza de ahí. Tú sabes la pena que me da a ver una niña de 13 años ahogada, ¿eh? Es una cosa que pudo evitarse. Oye, por fin tú, ¿por fin tú qué? Dile que me, dile tú, jodido gobierno, coño, que me den un mes para que tú veas que no se atreven, coño. Me parece fenomenal que Ricardo Nieves se ponga a la disposición del presidente Luis Abinader para ser el próximo ministro de Medio Ambiente. Miguel Seara Hatton tiene que estar muy preocupado porque Ricardo Nieves es una figura que tiene poca tasa de rechazo, por no decir que ninguna, y a un presidente reeleccionista, y que me disculpa aquí Ricardo Nieves, espero que él me entienda, a un presidente reeleccionista guiado por el el populismo de la reelección, que él agarre y quite a Miguel Seara Hatton y ponga a Ricardo Nieves como ministro de Medio Ambiente, a sabiéndase que sería una medida que a la sociedad, a la opinión pública le agradaría. Es una tentación que yo no sé si Luis Abinader la resista, que él agarre y diga, bueno, vamos a mandar a Miguel Seara Hatton para tal lugar y vamos a darle este asunto a Ricardo Nieves en lo que queda de gobierno. Todo viene por el asunto de la lamentable crecida en el cauce del río Fula en Bonao, donde la gente en total desapego a sus propias vidas fue allí a pasarse un momento de ocio y entretenimiento que terminó siendo un suceso de luto, de luto mientras vida les quede a los familiares de las víctimas, un hecho totalmente desaprensivo para con ellos mismos. Podían hacerlo en cualquier otro lugar, pero fueron allí donde en otras ocasiones ha ocurrido eso y en donde me temo. Hay que decir que en el futuro otros irán ahí y ocurrirá algo similar, no ya decir peor, porque de todas formas una vida, tres vidas, ¿qué tiene de, digamos, lo cuantitativo ahí? No, 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 no. Una vida, dos vidas, como quiera, trae dolor. Entonces, él explota con esto y dice que ya que no se actúa para resolver eso, que le den el cargo a él, que él lo resuelve. Bueno, esto está excelente. Gente, gente noble que a su vez tenga las gónadas para tomar decisiones en beneficio de la sociedad. Ricardo Nieves le deja saber bien claro a Luis Abinader que está dispuesto a asumir el cargo de ministro de Medio Ambiente. Y la pregunta del millón es, ¿le tomará la palabra el presidente? Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U.S. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil. Y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Si usted quiere conocer la naturaleza del ser humano, dice Lonel, le hace la Biblia. Todo está en la Biblia. El ser, las traiciones, la envidia, y después dice, para hacerlo más brillante. ¿Y qué pasa, dice Lonel? Que el ser humano bíblico no ha cambiado. No, sigue siendo el mismo ser humano de hoy día. Sigue obedeciendo a las mismas pasiones. Es verdad eso. Usted quiere conocer al ser humano por dentro y por fuera. Le hace la Biblia de cabo a rabo. Entonces, Lonel, el Lonel que criticamos, el Lonel que yo no quiero que sea presidente otra vez, yo creo en su cristianismo. Yo creo que él es un cristiano confeso. Yo creo que eso en Lonel no está operando como una fábula. Mario Herrera. No, tú sabes que yo tengo el convencimiento de que el dominicano, en cuanto a ese tipo de análisis, es muy simple. Y si no ves a una persona con una Biblia debajo del brazo, entonces no la consideras cristiana. Aunque tú vayas todo el domingo a la iglesia católica, aunque vayas a una iglesia protestante regularmente, si tú no... Evangélica. Sí, evangélica protestante. No. Si tú no... Es el término de detectivo ya. Vamos a discutir eso. Vamos a discutir eso. Yo sé que tú eres católico. Evangélica. Entonces, yo... Dale, dale. Entonces, si tú no ves... Si la persona no cumple con esos estándares, si tú no ves a una persona con la Biblia bajo el brazo, con la mujer, con la falda hasta los tobillos, y con el cabello sin derrizar, esa no es evangélica. ¿Cristiano? ¿Aquí no hay ningún cristiano? Si es para ser católico, tiene que estar todos los fines de semana en la iglesia católica, si no, no lo es. Y hay gente, por ejemplo, que no va a la iglesia regularmente, ¿no? Que son creyentes, que son cristianos, como bien dice Aneudi. Y por eso es creíble lo de Leonel. Daniel lo ha dicho, que es creyente, evangélico inclusive. Y que inclusive es interesante la concepción humana con relación a sus creencias particulares y a cómo lo manifiesta la sociedad. Porque Danilo, al momento de vetar la ley, te voy a poner esto como anécdota, como ejemplo, de vetar la ley del Código Procesal Penal sin las causales, El Código Penal, ¿no? El Código Penal, el Código Penal. Él lo vetó cuando se envió a su despacho para ser promulgado como ley. ¿Qué decía la ley? No, no. Tenía muchas cosas, pero lo que no contemplaba las causales. Al no contemplarla, entonces, Danilo, que apoyaba el tema de las causales, la vetó. Y él dijo, miren, yo soy cristiano, evangélico. Y yo soy, por ejemplo, particularmente de las personas que establecen que no es necesario las tres causales. Yo como individuo. Pero yo soy presidente de la República Dominicana. Y este es un Estado laico, donde yo debo garantizar los intereses y los derechos de la mayoría. Y ese código no garantiza los derechos de un grupo de personas que entienden que las causales son necesarias. Pero ese grupo de personas no es la mayoría. Pero él debe garantizarlo como presidente. Ah, de las minorías, no de la mayoría. Y de la mayoría también. Porque la democracia funciona así, en base a la minoría. Ok. Qué vaina. Entonces, Danilo, ¿qué dice? Este código no me garantiza los derechos de todos. Hay una parte que me está dejando afuera. Y yo, aunque soy cristiano. Que soy lo que están pagando. ¿Puedo terminarme a la decisión? No, soy adelante. Adelante. Adelante, continúa. Yo no sé para qué le pusieron a Adelio al lado de Mario. Tranquilo, que ya una colega pasó por eso. Entonces, dice Danilo, decía Danilo en ese entonces, yo por eso debo, aunque no respondan a mi creencia religiosa, debo vetar este código. Para ser coherente con la posición que ocupo. Con la posición que ocupo como presidente de todos los dominicanos. Entonces, digo esto. Incluyendo los que van a ser abortados. Que también son dominicanos. ¿Y tú estás aquí para coordinar esto? ¿O vas a montar como que yo...? No, pero continúa, por favor. Continúa, esfuérzate. Yo te voy a dar la palabra ahora. Deja que Mario desarrolle. Continúa a Mario. Pero no me coja miedo. Continúa. Continúa a Mario. Entonces, ¿qué pasa con el tema del concepto del cristianismo? Este es un pueblo eminentemente cristiano. ¿Verdad? Católico principalmente. ¿Verdad? Que se ha desarrollado con esa creencia en términos pragmáticos de las generaciones pasadas y las actuales. El hecho de que el pueblo dominicano ahora no comprenda los canones nuevos del tema de las ideologías como se están involucrando en la política. Porque mucha gente entiende que es incompatible la creencia cristiana con la política. No he entendido que es todo lo contrario. No hay nada que se parezca más a una estructura política que una iglesia. Y más la iglesia católica. Entonces, en ese sentido, yo... A la que Jesús llamó cobardes ladrones. A esa que tú te refieres. Yo no puedo decir. Habla tú. No, yo te estoy oyendo. Te estoy poniendo atención. Termina, no, termina, termina. Yo termine, termine. Yo no puedo. Delio, vamos a escucharte. Delio, por favor. Que ya interrumpió tanto. Si tú quieres, yo empiezo un análisis. No interrumpiendo. Yo te digo que tú me interrumpas. No interrumpiendo. Yo lo que estoy es haciendo una pregunta. O sea, si esa iglesia tan firmemente cristiana que se parece tanto a la estructura política, no será la que Jesús llamó cueva de ladrones. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin. Para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. La farmacia Medicar GBC es la de nosotros.